Yahué nuestro Elohim, Yahué uno es, llamarás a Yahué tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las hablarás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amén, amén y amemos el aplauso al Creador Perúja Colón. Muy bien mis hermanos, espero todos hayan concluido el estudio de su Parashá de esta semana correspondiente a Vayikra. Y estemos muy atentos, pues ahora sí que de la triada de enseñanzas que conforman tanto la Parashá como la Haftará y desde luego el mensaje principal, que son las palabras de nuestro Salvador filtradas a la luz de la Torá, para poder tener el universo del mensaje, para poder centrar bien el mensaje, porque si lo agarramos aislada no tenemos la integralidad. Entonces yo les diría, no desdeñen la Haftará, no desdeñen la Parashá vista el viernes, no desdeñen ninguna luz, porque créanmelo, no saben en qué momento está la respuesta que ustedes necesitan. Todos andamos buscando redención, todos andamos buscando una luz, algo, algo particular. Y a veces porque la mala inclinación nos corrompe el criterio, podemos desdeñar, podemos dejar para después, pero no sabes en qué momento la luz, la chispa, la revelación que necesitas estará allí. Entonces, créanmelo, es importante que atiendas toda la enseñanza, más allá del gusto por aprender, de la conveniencia de hacer crecer tu emuna al escuchar, más allá de eso que son cosas automáticas que ocurren al escuchar la palabra. Ahora, sí, también recuerda que es una palabra viva, que no solamente alegra el intelecto o reconforta el alma. Es palabra espiritual y va proyectada al espíritu. Entonces, tú no sabes en qué momento viene la chispa de luz, no lo sabes, ni en qué Parashá, ni en qué día, ni en qué Shabbat, o en qué viernes, o en todo caso, en qué año de la misma Parashá que has escuchado varias veces, no sabes en qué momento viene esa carga de luz, y si no estamos, o si estamos dormidos, o estamos en otro lugar, o lo que sea, y la luz se te fue, papá, y para que regrese, pues, usando una pequeña lógica, pues hasta el otro año, sí, y peor si no oramos, peor si no tenemos comunión con Yahweh, pues la luz se nos va como el agua en el río, metes la mano, observa cómo el agua va fluyendo y no se detiene porque tú metiste el agua, ¿sí? Así que, buzos, caperuzos, no saben en qué momento viene la revelación, y es lo que andamos buscando todos, todos, andamos buscando la solución, la puerta, la instrucción, la luz, la revelación, el regalo que el Eterno tiene para cada uno, ¿sí? Es un consejo que les doy, y bueno, vamos a pasar al mensaje principal de la semana, que se deriva precisamente de la parasha, que se titula, de una manera muy interesante, que hay una salvación, ¿sí? Que tiene que ser llevada a tu casa, es una salvación que debe manifestarse, que debes detener tú en tu vida, y es muy particular, porque es una salvación, como dice el mensaje, que debes de llevar a tu casa, y lo primero que podemos pensar, y lo cual no está errado, es mi casa, piensas en tu hogar, piensas en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu cónyuge, y por qué no también en la mamá, el papá, en los hermanos, en las hermanas, o en los sobrinos, se valen. Pero tiene tiempos. Realmente esta frase va enfocada a tu bite interior, ¿sí? Porque hay muchas personas que, insisto, no tienen claro el tema de la salvación, y no han recibido salvaciones en su vida que todo mundo necesitamos, y que no han llegado. solemos, como dijimos la semana pasada, confundir la salvación con el perdón y la vida eterna. Hay relación, pero no es. La salvación no es vida eterna, ¿sí? Es consecuencia de la salvación. la redención es hermana de la salvación. Y trabajan conjuntas, ¿sí? La redención, el perdón, la salvación, trabajan conjuntamente para que tú vayas a la vida eterna. Entonces, hay salvación integral que debe de entrar a tu vida y que debemos nosotros de esforzarnos. ¿Sabes por qué hay salvaciones? Vamos a hablar de la palabra salvación como una estructura de respuestas, soluciones y bendiciones que necesitamos, ¿sí? Entonces, cuando digas salvaciones, tengan en su mente respuestas, soluciones, estrategias, milagros, bendiciones que necesitamos. La estructura general que necesitamos, ¿sí? no que queremos o anhelamos. La salvación es algo que llega para rescatarnos de algo, para rescatarnos de una situación que te aflige, que te abruma, que te lleva a sufrir. ¿Cuántas situaciones tendremos así, activas, simultáneas, una, dos, tres, cuatro, no sé? Pero quiero que entiendas que uno de los lados de este mensaje es que tú puedes acceder a esas salvaciones. El detalle es que hay algo que hacer y que no todo mundo está dispuesto conscientemente a hacer. No estoy hablando de algo místico, mágico, no estoy hablando de algo fuera de serie. Estoy hablando de una situación tan simple, pero que trunca nuestro progreso espiritual. Detiene, pertrifica tu camino de justicia y no te permite acceder a la salvación. Aunque la quieras, aunque la llores, aunque la busques, aunque estés en ese crujir de dientes, por esa salvación no va a llegar. ¿Por qué? Porque hay una actitud, hay una actitud persistente, consciente, consciente en la vida del hombre, que no le permite al Eterno salvarte o rescatarte de esas situaciones. Es decir, una persona permanece en estado de tribulación y de angustia por una actitud muy negativa que no le permite ser salvado. Así que hoy vamos a descubrir esa actitud. Hoy vamos a ver qué es lo que está estorbando, que está activo en la vida de muchos creyentes que no obtienen sus salvaciones y por lo tanto no viven la salvación. Entonces hay que distinguir, vuelvo a repetir, no es lo mismo salvación que vida eterna. ¿Sí? Entonces suele confundirse. Es que yo soy salvo y bien atado, bien oprimido, bien angustiado, con muchos problemas. Soy salvo. Espérame, tenemos que, los conceptos los tenemos que poner en su lugar. ¿Sí? Entonces una persona que vive así, oprimida, afligida, abrumada, angustiada, en dificultades, con un dolor ahí permanente, no es una persona salva integralmente. Ese es un aspecto de su vida que requiere rescate, pero no ha llegado. ¿Por qué? Hoy lo vas a descubrir. ¿Sí? Y vida eterna es otra historia. Otra vez, la vida eterna es el fruto de haber sido salvado, rescatado, perdonado, redimido y haber vivido como una persona salva. La salvación en la vida de una persona, es decir, vivir salvo, es lo que nos lleva allá, a la eternidad. Es lo que nos va a llevar a activar esa inmortalidad que está prometida en el levantamiento del sepulcro de nuestro Salvador. Y es accesible a todo mundo, pero necesitamos ser salvos. Necesitamos vivir la salvación. Y aprender muchas cosas que nos llevan a la salvación, al rescate, salvación igual al rescate, de tal o cual situación. ¿Sí? Vamos a poner mucha atención. Todo empieza, todo esto que te estoy diciendo empieza con una palabra fundamental llamada Corban. Corban es sacrificio. Recordemos que el primer momento de los sacrificios, la primera fase de los sacrificios, es cuando el Eterno nos pide a nosotros, nos enseña a los seres humanos, empezando con Adán, pasando por Caín y Jebel, hasta a lo largo de toda la historia. Y haciendo paréntesis, pues no nada más el linaje especial de Adán, hasta Yeshua, y luego nosotros, ¿sí? Se les reveló el sistema de Corbanot, sino que la serpiente también hizo lo propio en las demás naciones y las demás naciones han ofrecido sacrificio de animales. ¿Sí? También, incluso al día de hoy, observantes devotos de la serpiente, ellos ofrecen animales y ofrecen sacrificios humanos. Lo vimos en Canán, ahí lo tienes en Baikra, lo tienes en Bemidbar, lo tienes en Debarim, sacrificios humanos, sacrificando niños a Mólog, etc. ¿Sí? Entonces, la serpiente también tiene su sistema de Corbanot, pero los copió del Eterno. Sin embargo, en el caso de la serpiente, los Corbanot no son para perdón de pecados, obviamente no. Es para agrandarle el ego a la serpiente y brindar favor a quien le quiera servir. En cambio, el Corban, en el sistema de Yahweh, es para acercarse al Creador y recibir su benevolencia. Esa primera etapa de sacrificio de animales nos garantizó ser perdonados, ser redimidos y ser expiados y que fuera extraído de nosotros toda contaminación por causa del pecado que se aloja en nuestros órganos, que se aloja en nuestro ser, que se aloja y ensucia nuestra aura almática y, por supuesto, seca nuestro espíritu. Entonces, a través del sacrificio, toda esa basura que se acumula en nuestra conformación tripartita era traspasada al animal en el cual se le imponía manos y el animal recibía toda esa energía sucia que estaba en nosotros, recibía toda esa oscuridad y por eso era degollado para que la sangre contaminada, que absorbía toda esa suciedad venida del ser humano, cayera a la tierra, luego fuera el altar del sacrificio aspersiado, ¿cómo se dice? goteado por esa sangre y en el caso de las personas de mayor nivel espiritual, que era el Kohen Gadol, que eran los sacerdotes, los jefes de las tribus, los líderes de algo, había la particularidad que el rocío de sangre se llevaba hasta el altar del incienso, pero acá para la raza quedaba nada más en las esquinas del altar de sacrificios y así la persona quedaba limpia, quedaba pura y recuperaba su lugar en su cercanía que tenía del Eterno y la idea era que la persona reconsiderara acerca de lo que le hizo descender de la presencia del Eterno entonces entre menos se presentaban al altar a presentar sacrificio, quería decir que la persona incrementaba su santidad, incrementaba su compromiso con el Creador y tenía más cuidado de tal manera que su perfeccionamiento era gradual, ¿sí? y nada más se acercaba al Mishkan para ofrecer oblación según la condición económica, para ofrecer ofrenda de elevación, ofrenda ignia o u ofrenda de paz y de vez en cuando la ofrenda de pecado, que era la de jata y la de culpa, a sham, ¿sí? entonces realmente la ofrenda de sacrificios de una persona en elevación, en corrección constante, pasaba más del lado de la ofrenda de la paz, la ofrenda de elevación, que del lado del pecado, ¿por qué? porque era menos practicado el pecado en una vida de una persona que entendió para qué es el sacrificio, ¿sí? entonces le sacaban el máximo provecho a esa herramienta que el Eterno diseñó para recuperar nuestra relación con él, nuestra dignidad de seres humanos, de hijos del hombre, de Adán, ¿sí? cuando se dice hijo del hombre se refiere a ser hijo de Adán, de linaje de Adán, ¿sí? eventualmente esto se volvió un circo y la persona se volvió más practicante del pecado que observante de la voluntad del Eterno, por eso dijo el Eterno, ¿me traes tus grosuras? ¿me traes tus sacrificios? no hombre, lo que yo quiero es un corazón circuncidado, ¿para qué me traes sacrificio? ¿para qué me traes tus becerros? ¿para qué me traes tus toros? si saliendo de aquí es lo mismo, otra y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo yo no quiero eso, es decir, se volvió algo mecánico se corrompió el sistema, ¿por qué? por causa del corazón corrompido del hombre que hizo de una herramienta sagrada la convirtió en un circo, la convirtió en algo mecánico ¿por qué? porque su conducta no fue modificada por lo que se supone el proceso de Corbanot debería de llevarnos ¿por qué? por la dureza de Servis porque era mejor postrarse ante el pecado que postrarse ante el respeto que debemos de tener la Yahweh y recordemos que escuchamos ayer que entre más practicamos el pecado en cualquiera de sus formas, nos vamos haciendo más insensibles ¿sí? esa insensibilidad, esa pérdida de temor a Hachem la da la práctica constante del pecado y después es muy fácil agredir, violentar, robar, matar, destruir, fraudear, asesinar y todo lo que sobreviene ¿por qué? porque la persona ya no tiene freno la persona ya no volta a ver al cielo antes de cometer una burrada ya no se detiene y peca con mucha facilidad y recordemos que el tema del pecado es de menos a más siempre siempre es de menos a más al igual que cualquier asunto de la oscuridad la oscuridad siempre va a querer más la oscuridad también necesita ser alimentada la carne necesita ser alimentada bueno, no podemos decir que el sistema de Corbanot fracasó no, quien fracasó fue el hombre al no entender el sistema de Corbanot al no temer a Yahweh y al complacerse más en la libertad de ejercer la vida de la persona como uno quiere decir, bueno, es más fácil vivir fuera de los límites que el Eterno pone es decir, prefiero alimentar mi carne y vivir a mi manera a mi manera que vivir como el Eterno me propone el Eterno no me obliga me propone a vivir y recordemos algo que Hashem nos recordó ayer acerca de la calidad del Corban que ofreció Caín qué basura ofreció Caín qué porquería ofreció Caín es decir, él ofreció Corban a su manera, como él quiso y lo que él quiso y lo que le dio la gana entonces, eso es una actitud de afrenta ante Yahweh y decirle es que yo vivo mi vida como yo quiero sé lo que tú quieres para mí pero no me conviene no quiero o sea, vivo como yo quiero y te doy si quiero, cuando quiero y como yo quiero es lo que le dijo Caín al Eterno por eso el Eterno habló acerca del linaje de Caín como un linaje maldito y lo marcó en la frente como diciendo ok, que esa forma de pensar quede marcada en tu linaje o sea, maldito eres por tu forma de pensar por tu forma de actuar sabiendo bien lo que debes de hacer viene si me escupes en la cara bueno, vive a tu manera pero desterrado de tus padres quienes no te enseñaron eso porque yo les aseguro que Adán y Javá no le enseñaron a Caín una forma de ofrendar y otra a Jebel sus padres Adán y Javá les enseñaron lo mismo muere Jebel es desterrado es exiliado Caín surge Zed y Zed es el heredero del sistema de Corbanot que el Eterno entregó y a partir de ahí se delinea un linaje una descendencia escogida por el Eterno hasta llegar a Abraham entonces como les digo no es que el sistema de Corbanot haya fallado es infalible y es eterno y se va revelando conforme al tiempo y hemos llegado a la siguiente fase de Corbanot que el Eterno nos ha permitido acceder ¿en qué momento entra no me digo ustedes dicen si sigo si bueno aprovecho retomo la siguiente fase es revelada en el momento en que el templo es destruido ya no hay que ofrecer animales ahora entra en acción y se inaugura el templo interior el Mishkan interior y por lo tanto la forma de sacrificio nuevo es revelada y el sacrificio ahora es tu persona tu carne tu esfuerzo tu ánimo tu mejora tu elevación tu dedicación tu empeño tu sufrimiento tu angustia todo eso todo eso se vuelve una ofrenda un Corban ante el Eterno y el propósito que debe de llevar es el mismo principio de los Corbanot de la primera fase que es acercarte al Creador si tu dolor tu angustia tu frustración tu dificultad no te acerca al Creador no estás aprovechando bien esa situación que en realidad es un sacrificio hay Corbanot que el Eterno nos manda a hacer que están fuera de nuestro alcance evitarlos no hay otros Corbanot que tú tienes que ofrecerle voluntariamente al Creador y ahí está tu tu compromiso de generar paz entre tú y el Eterno ahí está tu compromiso de elevarte ante el Creador estoy hablando de Ola estoy hablando de Shlamin está tu compromiso de dar lo mejor de ti lo que tengas de ti al Creador estoy hablando de Minjah ahí está también en nuestro aprendizaje de la Torah y en nuestra actitud a rechazar a repudiar y a quemar el pecado que está ahí que 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 practicamos y que además no nos damos cuenta y que el Eterno en su amor porque nosotros nos perfeccionemos él nos revela y nos dice mira la regaste aquí ay es que no me di cuenta órale Corban si y bueno la culpa la culpa bien entendida Hasham Hasham se traduce como culpa pero en realidad es reconocimiento Hasham es reconocimiento la culpa es algo que condena si pero el Eterno obviamente no quiere que andemos por la vida condenándonos no quiere eso el Eterno el Eterno diseña un sistema más inteligente que eso condenación es carnal condenación es caído si y eso es compatible con el pecado y con los perdidos eso si está en condenación pero nosotros que estamos en el camino de la justicia esforzándonos en la obediencia desarrollando santidad elevación amistad con el Creador dando lo mejor de nosotros discutiendo y peleando contra el pecado refinando nuestro carácter trabajando en contra de las tinieblas que nos aquejan que nos persiguen que nos acosan y que ahí andan detrás de nosotros si en todo esto el Eterno nos observa nos ve nos mira y nos esfuerza y por lo tanto el Eterno quiere que reconsideremos no que nos condenemos el pecado condena la culpa condena y el Eterno dice yo quiero que reconozcas que hay una contribución tuya a tu aflicción quiero que reconozcas que hay una contribución tuya a un trabajo que tú hiciste a esto que tienes hoy que es un corobán que te mando para que te purifiques para que despiertes para que empieces a acercarte a mí a partir del sufrimiento del dolor de la frustración y necesito que dejes eso en paz que lo sueltes y te eleves te conectes generes paz reconsideres tus caminos desprecias el pecado que está vinculado con eso que te ha llegado y por lo tanto iniciemos un camino junto de mejora y perfección ese es el momento en el cual nos encontramos nosotros en relación a los corbanot y si no entendemos bien esto vamos a pasarnos la vida sin asumir una parte fundamental de nuestro compromiso adquirido voluntariamente muchos con Yeshua primero porque muchos llegaron a conocer la palabra a través del cristianismo si nuestros hermanos de Judá a través de la Torá y bendito el Señor que habíamos personas que conocimos al Eterno de la Torá y después con Yeshua y benditos aquellos que conocieron primero a Yeshua y ahora han abrazado la Torá ahí están los complementos esos son los remanentes y dentro de ese remanente hay un remanente puro que son los que nos proyectamos a vida eterna ¿verdad? nadie dijo amén nadie dijo amén o están muy seguros o no saben ni qué sí dale un aplauso al creado es decir la segunda fase de Corbanot nos obliga a trabajar con nosotros mismos a diferencia de nuestros hermanos de Judá ellos trabajan consigo mismo pero ellos tienen despierta la ilusión de que cuando se vuelva a levantar el templo vuelvan los Corbanot de animales eso no va a ocurrir ya se acabó pero bueno quiero que vean que también ahí Satanás trabaja también ahí la serpiente trabaja y ellos están esperando con ansias que se levante el templo ¿se va a levantar un templo? sí pero no es el tercero es un templo espurio que se va a levantar para sentarse ahí adentro un ser una persona que se va a decir Dios y horrible lo que viene pero el tercer templo lo va a levantar Machía él lo va a levantar entonces a ver así como nuestro Salvador tiene tres etapas de su figura de Machía su primera etapa fue ese Mesías sufriente ese Mesías Cordero ahorita él se encuentra en su segunda etapa de coengador de intercesor de intermediador entre nosotros y el eterno y no estoy hablando de María aclarando estoy hablando de Machía de Yeshua entonces él es el coengador y fíjense como como todo está perfectamente cronometrado por el Creador porque mientras él es el coengador ahí arriba nosotros estamos aquí obligados a presentar Corban y quién es el encargado de ejecutar los Corbanot el coengador nosotros nosotros no entonces nosotros tenemos que llevar el animal o sea entiende la analogía nosotros tenemos que llevar el animal si para que Machía lo degolle lo desoye lo haga pedazo no no de desoyer desoyar quitar la piel si si porque luego dicen que el pastor dijo yo no dije nada si lo sube al altar lo quema lo quema y él te ayuda él corta porque tu sacrificio es sincero tu necesidad puesta en tu oración de corregirte es real es sincera es genuina el coengador va a llevar ese sacrificio ante el padre él intercede entre nosotros entonces hay un trabajo sacerdotal activo a favor nuestro no más que el hombre pues está cruzado y no sabe que tiene que llevar al animal a la entrada de la tienda hay que llevar el toro hay que llevar el cordero hay que llevar el cabrito hay que llevar la vaca hay que llevar el becerro hay que llevar la tórtola y la góndola y la tóntola hay que llevarlo pues hay que sacrificar si entiendes la analogía o le explico si la entiendes ok bien hecho es decir tenemos que nosotros reconocer tenemos que reconocer nuestra contribución a nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de las demás personas que sufren o han sufrido o sufrieron por nuestra intervención en sus vidas pedir perdón confesar renunciar genuinamente de verdad y es cuando el trabajo del coengador Yeshua ha-Mashiach es certero y vendrá la tercer fase de la esencia de Mashiach que es ese Mashiach reinante y heredero del universo ahorita no ahorita no se le ha dado se le han dado ciertas cosas como las llaves del Hades se le ha dado el nombramiento de coengador se le ha dado todo el poder ahí arriba y aquí abajo pero no se le ha dado la herencia entonces cuando él venga por los suyos y que ahí debemos de estar todos que venga el juicio y que empiece un mundo nuevo ahí es cuando él se sienta ahí es cuando él toma control de todo y gobernará como dice el profeta con vara de hierro ¿sí? entonces ¿y nosotros qué? ¿qué pasa con nosotros? co-herederos co-gobernantes de la creación y reposicionados entonces nosotros tenemos que asegurarnos de estar en esa jugada entonces cuando él venga en su tercer fase como el Mesías Rey como lo esperan nuestros hermanos judíos los hermanos judíos andan atrás están atrasados de noticias pero fue para bien de la humanidad entonces cuando él venga en su tercer fase que para el pueblo hebreo va a ser la primera ¿sí? pues nosotros también tenemos que entrar a esa tercera fase de Corbanot ¿cómo va a ser? no lo sabemos pero él se va a encargar de revelarnos entonces quiero que vean que el tema de los Corbanot no pasa es un tema eterno solamente se va revelando se va revelando se va revelando son capas acuérdate las cebollas son capas que el eterno va corriendo va quitando y va revelando a todos nosotros entonces nosotros tenemos que estar a nosotros no nos tocó la primera etapa pero nos tocó la segunda así como aquellos que les tocó la primera etapa pues no les tocó la segunda ¿y cuál de las dos será mejor? esta porque porque el pacto fue mejorado porque el verida ha sido renovado ha sido mejorado y tenemos un pacto mejor que el que tenían nuestros hermanos porque la revelación es mayor ahora y acuérdense que eso nos obliga todos nosotros a reconsiderar nuestra calidad moral y ética ante el mundo ante el creador y ante la creación porque si algo nos debe de distinguir y pues ni modo con pesar de muchos pero es la el nivel superior de justicia comparado con nuestros hermanos de Judá y eso lo dijo Machía si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos es decir los maestros de Torah de su época no entrarán al reino a su mecha y eso nos obliga a estudiar justicia a estudiar la Torah y hacer la familia y ahí está parte de nuestro corban actual ahí está parte de nuestro trabajo de en esta segunda fase de corbanot que tenemos que presentar el rabino Shaulo nos habla de esto y nos dice él algo muy importante que hay una lucha tremenda entre la carne y el espíritu la carne incluye cultura incluye la hormona incluye hábitos incluye costumbres formas de hablar maneras de conducirse maneras de pensar que son contrarias contrarias a la voluntad del eterno plasmada en su Torah si tú tienes si tú tienes un pensamiento contrario a la Torah tienes un problema tus neuronas están en rebelión contra el creador ir en contra de la voluntad del eterno plasmada en su Torah te va a meter en problemas te va a enfermar te va a meter en trampas y Satanás feliz porque así como él va en contra de la Torah también muchos seres humanos muchos creyentes que se dicen creyentes van también en contra de la corriente moral y ética que el creador diseñó para todos los aspectos de nuestra vida si tú no estás de acuerdo con algún aspecto de la Torah no estás de acuerdo con su voluntad y tienes que alinearte porque tienes una parte de tu vida caída que estás defendiendo y si tú defiendes y haces abogacía contra algo del eterno que está mal en ti y que no quieres soltar va a haber aflicción y habrá aflicción en ese aspecto de tu vida porque ahí no hay mitzvot ok vamos a darle un aplauso al creador entonces lo que quiero decirte es que Machia si da inicio a esta segunda etapa con su auto inmolación con su auto sacrificio él da fin a los corbanot del templo físico y da inicio a los sacrificios contra la carne y a favor del espíritu es decir tenemos que el Machia decidir que vamos a alimentar si alimentamos la carne o alimentamos el Roan porque si escogemos alimentar la carne alimentamos al animal que tiene que ser sacrificado o los múltiples animales que nos llevan a nosotros a perder distancia entre nosotros y el Creador cuando tenemos que recuperar recuperar cercanía 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 o alimentar el espíritu para que el espíritu con esa fuerza con esa nutrición gobierne el alma y a su vez el alma gobierne este cuerpo porque de eso se trata el Corban último de nuestro Salvador que por medio de él logremos nosotros fortalecer nuestro espíritu a tal grado que nuestro espíritu gobierne nuestra alma y nuestra alma consciente gobierne este cuerpo esta boca esta mente estos pies y estas manos porque de otra manera nos constituimos enemigos del reino enemigos de él enemigos del Creador porque al que dos amos sirve con uno va a quedar mal y él nos dice tienen que escoger manada pequeña o sea refiriéndose a nosotros como un pequeño grupo de ovejitas de él tranquilos manada pequeña pero tienen que escoger un rebaño tiene un solo pastor y el pastor tiene ayudantes pero hay un solo pastor y ustedes tienen que servir al reino o al mundo no puedes tener amistad con el mundo porque tendrás enemistad con el Creador no puedes servir a dos amos porque con uno quedas mal amarás a uno y odiarás a otro por eso tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida y fíjate que tomar decisiones así es sacrificar porque tenemos que dejar prácticas que hemos aprendido que no son compatibles con el reino y cuando tú decides hacerlo pues es que te gustaba hacer eso pero ya no lo debes de hacer cuando toman la decisión de no hacerlo eso es un corban estás quemando una parte de ese animal ¿sí? y vas ganando la batalla vas ganando sin embargo recuerda que así como explicamos que hay patologías ¿sí? que están incorporadas en la cultura nacional en la cultura regional local y que están validadas por la sociedad por la población por la idiosincrasia del país también hay costumbres ¿sí? que van en contra de la voluntad del eterno y que las tenemos identificadas y que renunciamos a ellas las costumbres cuando las dejamos de practicar tenemos que reemplazarlas y déjame revelarte algo aún aún reemplazando las costumbres que dejamos atrás por las costumbres correctas hay un vestigio de esos hábitos y de esas costumbres allá en el fondo de nuestro ser que de repente nos lleva a considerar retornar atrás a esas costumbres que quedaron empolvadas pero es como si nos dijeran ¡ay! no nos hemos olvidado de Tífer acá estamos atrás sin embargo tenemos que estar fuertes como puede decir no, ya no gracias le das la espalda renuncias ese es un coroan o los viejos amigos regresan ¡oye cuate! vamos al antro mira vamos al gato negro las caguamas están bien heladas ¿cómo ves? ¿qué les dices? y va a haber carne asada sí pues está tentador el asunto pero dices no, gracias no, y la doña a un lado viéndote no ¿sabes qué marito? no estoy en la ciudad gracias dices no Barujasher esas miradas que matan esos lindos ojitos azules están debajo de esas dos cejas si se la saben bueno hay que llevar serenata más seguido vamos a dar un aplauso al creador como puedes darte cuenta la iniciación de esta segunda fase de Corbanot que Machiach inauguró no nos exime de digamos de que nosotros nos sacrifiquemos porque se ha enseñado que él en la cruz hizo todo que ya no hay nada que hacer porque él lo ha hecho todo y por lo tanto ya eres nueva criatura y todo es nuevo eso no es verdad echarle nuestra responsabilidad al trabajo de redención en la cruz al Machia es la cosa más nefasta que pueda haber porque es así como se construyen creyentes falsos y que piensan que no deben de hacer su trabajo de ir a quemar al animal interior y por eso vamos a encontrar creyentes robando creyentes mintiendo creyentes fornicando creyentes en el antro creyentes en la disco ya no existen creyentes haciendo tranza creyentes mintiendo creyentes difamando creyentes y todo violentando y quebrantando la Torah a todo lo que da ¿por qué? porque le atribuyen que al sacrificio del Machiaj ellos no tienen que hacer más sacrificio porque él lo hizo por mí esa es la mentira más grande que la serpiente ha metido en relación al corban de Machia dice no tú no tienes que decir no a lo que el eterno prohíbe dile si acabó sacarle el sacrificio del maestro de tu maestro ya lo hizo todo tú no tienes que sacrificar nada y por eso tenemos creyentes de mala calidad por eso tenemos creyentes que no han recibido la salvación y siguen atados siguen sufriendo tienen vigentes situaciones en su vida muy dolorosas muy aflictivas y no ven cuando termine y no han descubierto que algunas de esas situaciones que tienen la característica de permanente ha llegado a su vida para su propio bien conforme al llamado al cual el eterno les ha hecho el Vajikra está el Vajikra y hay que sacrificar entonces el sacrificio de Machía no nos exime a nosotros de no sacrificar claro que sí estamos llamados a sacrificar el Machía nos ha hecho Vajikra y nos ha mostrado que es necesario que nosotros también subamos al altar de los Corbanon a quemar todo lo que no debe de estar en nuestro carácter en nuestra conducta en nuestro comportamiento y es algo a lo cual todos estamos urgidos quien no lo hace quien no lo hace estoy sintiendo una vibración tan negativa si quien no lo hace su condición aflictiva permanecerá y lo acompañará por los días de sus días si tendrá vida eterna pero el sufrimiento será su amigo y su compañero todo este caminar en esta vida cuando no es el propósito del Creador por eso tenemos que entender por qué somos una nación de Kohanim y ministros es decir tú eres un ser que forma parte de una nación la cual se caracteriza por ser ministros del eterno y sacerdotes del eterno y el sacerdote que hace hace altar el sacerdote hace culto el sacerdote que hace Corban en cambio si decimos es que soy rey y sacerdote como hablábamos ahorita y tu sacerdocio quemas al animal no vayan a quemar al marido o a la marida cuando se les enoja es que no razonas es que no entiendes que les están diciendo denle un aplauso pues como que el machián nos manda o hace ese en cada uno de nosotros para ofrecer cuando el dice que moramos a nosotros moramos a nosotros mismos que nazcamos de nuevo nos está diciendo que nos despojemos de quienes somos en el pecado para renacer en la luz ahí nos está diciendo el tienes que hacer Corban tienes que sacrificar cuando el nos dice que moramos al pecado nos está diciendo que cambiemos nuestro esquema de vida renunciar al pecado despreciar al pecado porque el pecado te mata el pecado te mete un aguijón el pecado te separa del eterno el pecado te quita oportunidades de ser bendecido ¿por qué? porque estás separado cuando el nos dice sean perfectos ¿qué nos está diciendo? luchen contra la imperfección quemen la imperfección destruyan la imperfección sean santos como vuestro padre que está en los cielos es santo tenemos que conocer lo que es la santidad la Kedusha y desarrollar Kedusha en nuestras vidas ¿qué es eso? pelear contra la impureza luchar contra la impureza atender los mandamientos que me ayudan a desarrollar pureza ¿no? Angélica ¿vas a Angélica? echarle jabón lejía y órale a quemar todo quitar manchas quitar mugre quitar todo en nuestras vidas porque la impureza también nos mantiene lejos del Criador el pecado impurifica pero hay situaciones en nuestra vida que no son pecados pero impurifican cómete un sándwich de jamón de puerco pues no es un pecado vamos a decirlo así son leyes regulatorias de nuestra gastronomía espiritual sin embargo ¿qué es lo que va a ocasionar? te va a impurificar y trata de orar no vas a orar igual trata de estudiar no vas a estudiar igual ¿por qué? porque eso afecta tu cerebro tus neuronas impurifica tu sangre y por lo tanto no puedes captar las chispas de luz ¿por qué? porque tu cerebro está embotado por el tipo de alimento que va en contra de nuestra constitución orgánica que debe de estar en elevación entonces cuando tú dices no a eso es corban es sacrificio ¿sí? cuando él nos dice a ver ustedes tienen que desarrollar una justicia mayor que los estudiantes de Torah ¿qué es eso? sacrificio ¿y qué hay que hacer? tienes que quemarte las pestañas estudiando la justicia para ir más allá de lo que la justicia nos pide ¿por qué? porque lo dijo el machía ¿qué hacéis de más? ¿qué hacéis de más? eso significa que la Torah nos recomienda hacer lo mínimo necesario para estar bien delante del creador quiere decir que hay más así como hay menos o sea quien es mediocre quien no quiere meterse a esto y es selectivo está haciendo de menos pero también hay otra medida que es la que machía ha incidido fuertemente dice ¿qué hacéis de más? si tú haces lo que dice la Torah está bien pero ¿qué hacéis de más? si ustedes quieren hacer lo que la Torah de mi padre les manda hacer bien son inútiles pero para que seas mi siervo tienes que hacerte más de lo que mi padre te demanda porque gracias a mí él te envió él me envió a ti para que pudieras dar el salto dar el brinco dar el pesaj darle un aplauso al creador negarse a sí mismo negarse a sí mismo es sacrificarse para dar paso a lo que el eterno quiere en tu vida y hay mucha gente que está jaloneando y dicen no ¿por qué? ¿por qué? ¿por no? y esto y el otro y defienden su ego defienden su ser defienden su conducta ¿sí? nacer de nuevo nacer de nuevo es la máxima expresión de sacrificio de nuestra parte y yo creo que es algo que cuando emergemos no nos parecemos nada cuando renacemos no nos parecemos nada a quienes fuimos si comparamos el antes y el después tiene que haber diferencia pero si no la hay estamos jugando al creyente y no estamos sacrificando estamos llevando una cabra un cordero cojo estamos llevando un toro enfermo y acuérdate que al eterno no se le llevan animales sin defecto sino que se le lleva la plenitud de nuestra deficiencia para que él la queme él quiere todo de ti no quiere nada a medias entonces no puedes llegar no puedes llegar y entregarle a medias ni puedes llegar y entregarle lo que te conviene o va todo a la lumbre o no va nada como ves sacrificio autosacrificio Yeshua nos habla todavía de una manera más interesante mira Lucas 9 22 en adelante dice así y decía a todos a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo súbete al altar de sacrificios ojo tome su cruz cada día y sígame tenemos que atender esta frase de él porque él cuando dijo esta frase aún no había sido subido al madero para ser ejecutado eso habla de que tenían muy claro los judíos que representa una cruz estamos de acuerdo con eso el judío sabía muy claro que cuando los romanos ponían un madero era porque iban a matar a alguien iban a ejecutar a alguien entonces Yeshua lo dice muy claro tomen su madero tomen su cruz todos los días que está diciendo que claves en la cruz ese pecado que te acosa hasta que lo rompas hasta que lo mates él está hablando de una lucha tremenda del día a día contra aquello que te hace descender de la presencia de Yahweh fíjate cómo te lo está diciendo y sígame pero hay personas que no quieren sacrificar hay personas que no quieren torturar su mal pero sí seguirlo ¿para qué? para recibir el beneficio que él trae pero no quieren soltar esa oscuridad no quieren soltar la tiniebla no quieren mejorarse no quieren perfeccionarse pero sí quieren los beneficios de él ¿cuántos beneficios no tendrá seguir al machía? los que te puedas imaginar no hay límite de beneficio siguiendo al maestro el detalle es la calidad de nuestra fidelidad a él la calidad con la cual nos hemos nos hemos entregado al proyecto del machía si no es de buena calidad nuestra entrega pues obviamente estamos reteniendo cosas en nuestra vida que no son buenas que van en contra de lo que él predica entonces él dice algo muy importante niégate empieza por negarte tortura lo malo que traes y sígueme o sea sacrificate es decir hay una parte que a ti te corresponde hacer y en el sígueme él te instruirá te dará la estrategia te bendecirá te apapachará te redimirá te sanará te liberará pero tienes que hacer la parte que te corresponde matar al animal que traemos todos adentro para poder acceder a esa bendición a ese milagro a ese favor que necesitamos entonces eso nos habla de tener seriedad en nuestra relación con él a través de qué de un compromiso y por lo tanto negarlos darle con la cruz y darle garrotazo darle palazos al animal sí allá se rieron por allá y seguirlo darle un aplauso qué más por tanto conclusión si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácatelo y échalo fuera ojo échalo fuera de ti obviamente no es literal sino ahorita una bola de ciego hace aquí sí échalo fuera de ti el ojo o lo que dirige el ojo y no es el cerebro es la maldad que usa tu ojo y que está dentro de ti te dirige a ti para andar mirando como no debes lo que no debes sí qué hay que hacer échalo fuera de ti no lo conserves no lo conserves el ojo es un medio no es el fin y los rabinos tienen la costumbre de hablar con analogías con parábolas sí entonces él nos está diciendo que te saques un ojo es como decirte eh atenta contra el templo de Elohim o sea como el hijo va a decir destruye tu templo y sacale un ojo obviamente no va a decirnos eso no es literal pues está escondido entonces que es echa fuera de ti la oscuridad que te lleva a ti a usar tu ojo para mal hay una oscuridad que está anclada en tu ojo y miras mal miras incorrecto miras como no debes de mirar usas mal tus ojos por causa de esa oscuridad ok échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno y tu mano derecha te es ocasión de caer corta cortala y échala cortala y échala o la cortas o la echas porque cuando la cortas cae entonces cortala y échala échala la palabra tenemos que centrar en échala de ti échalo fuera de ti la oscuridad la maldad que se aloja en nuestro interior y que usa la lengua usa los ojos usa el oído usa las manos los actos usa los pies los caminos que escogemos para hacerte caer que dice echa esa oscuridad fuera de ti sacrifica 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 porque mientras no sacrifiques esa maldad estará gobernando tus ojos tu boca tu oído tus manos tus pies y cuando los pies nos llevan a la oscuridad ahí está el lloro y el crujir de dientes no puede haber otro fruto como ven estamos aprendiendo como puedes darte cuenta machía nos invita a reforzarnos en el sistema de corbanot del padre pero de una manera muy especial y muy específica que no todo mundo ha entrado al sistema de corbanot del reino apuntalado por nuestro salvador y tu dirás bueno esa es la parte que a ti te toca hacer y es verdad el sacrificio mayor está hecho por machía sacrificar tú generar santidad tú eso ojo esos son actos de justicia que nos llevan a estar bien delante del creador y ser garantes de las promesas del reino si pero la trascendencia vida eterna el perdón a todos nuestros pecados los de muerte y los de no de muerte los estudiantes de Torah saben lo que digo es decir en la Torah hay pecados que no son perdonados y las personas que los cometían tenían que ser ejecutadas así era en aquel en aquella primera fase pero el machía él nos dice que en él los pecados que se están cometiendo que conforme a la Torah son de caret peshaim pena de muerte son perdonados en él pero que nos dice arrepentidos o sea que él dio su vida él se ofreció como sacrificio como cordero fue desangrado fue llevado a la muerte para que tú y nosotros y todo el mundo tuviera acceso al perdón integral de su mala conducta de sus pecados con el un con una sola condición aceptarlo a él no que cómodo tienes que morir a ti arrepiéntete porque el reino de los cielos se acerca arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado arrepentidos porque el reino está entre vosotros que nos está pidiendo una gran condición para acceder al beneficio máximo de su sacrificio arrepentimiento es decir dejar de practicar el pecado en nuestras vidas dejar de practicar el pecado en nuestras vidas quien no ha dejado de practicar el pecado entre paréntesis quien no está luchando contra ese animal que nos lleva a caer delante del creador es una persona que no teme al eterno es una persona que no entiende el sacrificio de Yeshua y por lo tanto ya está todo hecho yo no tengo que hacer nada más que vivir mi vida en la bendición vivir en la gracia y vivir esto y cero condenación para todos ellos y viven condenados la persona que se ha arrepentido es la persona que ha obtenido la salvación en su vida y le va a llegar la salvación para cada aspecto de su vida pero la persona tiene que dejar de practicar el pecado es posible es posible en él pero nosotros tenemos que hacer una parte sacarte el ojo cortarte la mano cortarte el pie morirte a ti mismo negarte a ti mismo traer un madero ¿sí? y pelear contra eso que te aflige que te acosa que te hace descender del creador todos los días eso es algo que Machian nos dijo esta es vuestra forma de vida cuando vienes a mí hay una parte fundamental en nosotros que hay que hacer que hay una parte crucial de nuestro salvador que él ya hizo si tú haces tu parte por lo que él hizo perdón garantizado restauración garantizada restitución 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 de lo que hayas perdido garantizada por él pero el que nos pide muérete o sea a la carne muera a la carne niégate a ti mismo todos los días carga tu cruz todos los días mételo al sacrificio quema estudia prepárate ayuda haz de más estudia haz justicia o sea es un estilo de vida impresionantemente demandante pero el fruto el fruto y el destino que lleva una vida rigurosa como el Machian nos ha pedido es una vida en abundancia no por nada no por nada el eterno mandó el corbán mayor que es él Isaías 53 7 fue oprimido afligido pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda no abrió él su boca él fue llevado al matadero por los otros y él los abrió la puerta a un mundo de posibilidades entre las que destacan el perdón la redención la expiación restaurar la amistad con el creador y nuestra cercanía con el creador su corbán nos acerca al creador pero como nos acercaremos al creador a través de su corbán si nosotros no nos santificamos no nos mejoramos no nos elevamos no trabajamos no nos constituimos enemigos de la oscuridad de las tinieblas y no afligimos la carne será imposible y será inútil su corbán si nosotros persistimos en una conducta pecadora en una conducta irresponsable falta de compromiso faltos de seriedad y por lo tanto cómo se va a progresar en esta ruta de la justicia al machía es imposible progresar es imposible acceder a grandes bendiciones ¿por qué? porque no estamos entendiendo el sacrificio no estamos entendiendo la importancia de él en este mundo no estamos entendiendo lo que él sufrió allí hay decir pobrecito como lloró y voy a llorar por él no te sirve de nada eso no te salva no te limpia no te purifica sentir lástima por él porque murió por ti eso no sirve de nada el amor a él se demuestra siguiéndolo y haciendo lo que él nos pidió que hiciéramos porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada quien a la mecha escuchaste lo que acabo de leer como nos están juzgando a como nos están juzgando por tus obras papá lo que estás haciendo lo que estás haciendo conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación ahí lo tienen sabiendo que fuisteis rescatados salvados de vuestra vana ahí lo tienen salvados rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres la costumbre los hábitos la idiosincrasia la cultura de donde recibiste todos esos malos hábitos esas mañas esa forma caída pues en la casa mamá papá los tíos los abuelos me heredaron esa forma de pensar me heredaron esa forma de expresarme me heredaron es que yo no soy así lo siento no señor tienes que ser como el eterno pide que seamos no puedes te restaura pero métete el fuego ay es que mi marido es muy quisquilloso y está en el machíac y sigue siendo quisquilloso entonces no está en el machíac es un pecador es un iniquo es un falto de temor es un mapache y no electoral no señor ahí no hay cambio ahí no hay fuego del ruag ahí no hay unción ahí no hay conciencia ahí no hay temor al creador ahí hay ego ahí hay amor a sí mismo son personas que se llaman más a sí mismo que al prójimo que al creador y a la creación están faltando a todos los mandamientos sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir y porque empeñarse a vivir otra vez vanamente el rescate está la cuerda ahí está no más que no la agarro ¿por qué? porque me encanta la vanidad me encanta la mugre me encanta es que estoy bien así así estoy bien no está bien sal del pozo no aquí estoy bien ahí está la cuerda ahí está la escalera súbete sálvate no aquí estoy bien o sea ya está hecho pero no todo el mundo ha subido la escalera no todo el mundo ha tomado la cuerda no todo el mundo se ha atrevido acceder a ese rescate la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como el oro o la plata sino con la sangre preciosa del machía como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo por eso las siete cosas que fueron creadas antes del mundo material fue el nombre del machía y ahí está su presencia y su esencia ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes por amor a ustedes machía fue materializado fue enviado aquí por amor a ti y a mí y a toda nuestra familia el plan de redención estaba desde antes de que el mundo existiera ¿por qué? porque el eterno ya sabía que íbamos a caer y cuando el hombre cayó sí Hashem se entristeció pero dijo plan B para el hombre aquí está plan B para el hombre plan B para el hombre plan B de rescate y de salvación para el que ha caído pero no todos lo han tomado no todos lo han tomado siguen 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 caídos y mediante el cual creéis en Elohim quien le resucitó de los muertos y lo ha dado y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim Él es el Cordero de Elohim que ha tomado tu lugar ahora la pregunta es ya tomaste tu lugar en la salvación o sigues esperando que alguien te salve porque Él ya salvó Él ya rescató ya tomaste tu lugar en la salvación ya tomaste la cuerda ya estás subiendo la escalera ya estamos en salvación estamos desarrollando la salvación porque quien está sentado esperando a que venga el machía que lo salve créanmelo Él ya hizo su parte y si tú estás esperando que Él venga a rescatarte tienes un mal concepto del trabajo de redención del machía y si piensas que la salvación va a llegar queriendo ser la misma persona corrompida impía practicante del pecado por eso no ha llegado lo que pides en tu vida porque no has temido a Yahweh y una persona que teme a Yahweh es una persona que obtiene salvaciones por la gracia de Él aunque no lo merezcamos pero tú tienes que estar en la ruta de la justicia en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Elohim sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados ¿te quedó claro? es un desperdicio que se está haciendo del trabajo de redención de nuestro Salvador si una persona es tan irresponsable como para desperdiciar sus dones y talentos ¿no desperdiciará la salvación del machía? sí porque es un patrón de conducta es una deficiencia que hay en la concepción de uno mismo lo peor es que no se dan cuenta lo peor es que es contraintuitivo y no se dan cuenta y no saben que están desperdiciando tienen que entrar a la salvación yo les dije una vez tienen que activar el pacto en su vida ¿ya lo activaron? y les expliqué lo que es activar el pacto tienes que activar ahora las palancas de la salvación de la redención del perdón por ejemplo ¿cómo activas el perdón en tu vida? señor perdóname tienes que ir a pedir perdón ah pero que padre pides perdón por algo que hiciste mal pero no atendiste la parasha ¿qué te dice la parasha? confesará su pecado debes confesar tu pecado debes repudiar el pecado debes darle la espalda al pecado eso es el arrepentimiento ¿sí? y quemarlo en ti y no retornar a él sino acercarte al padre es decir si tú renuncias al pecado te acercas al padre si tú haces sacrificio y vas contra el pecado te acercas al padre y tenemos que sellar ese arrepentimiento con una palabra que casi nadie comprende la reparación de los efectos del pecado en la vida del hombre y esa chamba es chamba de nosotros no es chamba del machía nos toca a nosotros ¿robaste? ¿regresaste? ¿engañaste? ¿dijiste la verdad? ¿le quitaste algo a alguien? ¿ya restituiste? el trabajo de corrección y rectificación muchos lo han pasado de largo por eso siguen los sufrimientos allí no podemos pensar que el machía le va a restituir a que nosotros le robamos vámonos ¿lo entendiste? ay voy a orar por él por el daño que le hice esa es una sanganada es una holgazanería y es una irresponsabilidad y es una postura vulgar considerando la magnitud del sacrificio del machía ay voy a orar por él para que no sufra tanto por lo que le hice si hay gente así con esta breve historia que te voy a contar te va a quedar muy claro que no es posible caminar por la vida dejando rastros de dolor con el prójimo pidiéndole perdón a Hachem por lo que hicimos y todo es nuevo en mi vida y ya no hay nada que hacer ahí te va mira la Torah nos enseña el Eterno habló a Moshe para decir si una persona peca comete un delito contra el Eterno negando a su compañero con respecto a una prenda con respecto a lo puesto en su mano o con respecto a un robo o fraude a su compañero o si encontró un objeto perdido y lo negó y juró en falso con respecto a cualquiera de todas las cosas que un hombre podría hacer pecando a través de ella o sea daño patrimonial daño patrimonial una persona te confió un bien te confió un dinero te confió algo y tú dices no te acuerdas no cual si o si robamos ojo con lo que sigue sucederá que cuando haya pecado y se haya hecho culpable se haya hecho culpable ¿sabes lo que es eso? haya reconocido que cometió agravio contra su prójimo en relación a un bien o sea que este trabajo de conciencia hay que hacerlo y hay muchos que han pasado su vida sin reconocer las regazones que han hecho en su vida aquí la Torah nos habla y nos dice tienes que reconocerlo y tienes que reconocer tu contribución al daño que se ha hecho es lo que nos está diciendo la Torah ojo con lo que dice deberá devolver y volver devolver devolver ¿tienes que devolver? ¿te prestaron y no pagaste? levante la mano ¿o prestaste y no te pagaron? ¡Auch! deberás devolver el objeto robado que robó fíjate el objeto robado que robó el monto de lo que haya defraudado la prenda que haya sido encargada o el objeto perdido que haya encontrado o cualquier cosa con respecto a la cual haya jurado en falso esta palabra me encanta o sea devuelto ¿sí? hay que devolver y si lo devuelves ¿sabes cómo se llama eso? deuda 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 restituirá el capital y le agregará una quinta parte o sea que ¡ay! he reconocido que hace 10 años te debía 5 mil pesos aquí están los 5 mil pesos gracias ¿eh? y ajuste por inflación más la quinta parte para que se le quite sí ajuste por inflación ¿sí? más la quinta ¿qué nos está diciendo la Torah? que hay que devolver pero no solamente eso sino hay que devolver con una quinta parte ¿por qué? por el tiempo por el valor del dinero y de los objetos en el tiempo hay que recompensar la Torah habla de una quinta parte estamos hablando de bienes y de dinero pero también aquí está incluido el dolor la aflicción la angustia la desesperación la pérdida de paz también eso hay que esforzarnos por restituir por devolver tú lo quitaste tú lo tienes que regresar a quien le pertenezca se lo entregará el día que admita que admita su culpa ante el eterno mientras no lo reconozca una persona no va a poder confesar y eso priva mucho a una persona de recibir sus salvaciones y con esto te voy a sellar la enseñanza y con esto que sigue te voy a explicar porque no recibes lo que necesitas yo creo que ya quedó claro pero lo sé yo de esta manera habiendo entrado Yeshua a Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos ¿de quién era jefe? era el jefe del SAT sí el SAT moderno el sistema de administración tributaria él era el jefe en Jericó o sea él era el delegado de la hacienda pública él era el delegado allí o sea era una persona de nivel era una persona de autoridad pero también era una persona odiada y despreciada ¿por qué? porque el SAT tenía que trabajar tanto para Roma como para el templo entonces los impuestos de Roma eran muy gravosos y eran tan gravosos que a veces el recurso no llegaba al templo por eso los judíos se enojaban muchísimo porque los recursos que tenían que llegar al templo eran tomados por Roma y pues el sistema tributario estaba administrado por judíos que tenían que trabajar para Roma y por lo tanto se les veía a ellos como aborrecibles abominables despreciables y odiados a ellos y a su familia ¿a quién le gusta pagar impuestos? pues en un país como México donde los impuestos no se ven y nadie sabe dónde quedan pues a nadie nos gusta ¿verdad? es la verdad pero si viéramos que nuestros impuestos nos dan un beneficio tangible pues con gusto como en Holanda por ejemplo como en Holanda Bélgica Inglaterra pues bien a gusto pero aquí no se ven no se ven los impuestos ¿quién sabe dónde van? en las Bahamas ¿sí? bueno ahí les va entonces ese era saqueo y a eso se dedicaba saqueo jefe de los publicanos y rico a ver jefe de los publicanos y rico suena político mexicano ¿verdad? jefe de los publicanos y rico o sea tenía billetes ¿pero dónde venían sus billetes? de los impuestos que cobraba y luego tenía nexos con el crimen romano o digo con los romanos ¿sí? y con Herodes y con el Sanedrín corrompido o sea ¿sí me explico? parece que estamos hablando de políticos mexicanos procuraba ver quién era Yeshua pero no podía a causa de la multitud pues era chaparrito o sea él era chapito ¿sí? y la multitud pues entonces en realidad para que la la escritura de hecho aquí Lucas fue muy respetuoso pero en realidad al parecer saqueo era más bajito del promedio ¿sí? entonces ya vimos en algún momento que saqueo tenía problemas de baja estima de un pobre concepto de sí mismo porque resulta que para poder ver a Machia ¿a dónde fue? fue ahí se subió un sicómoro y el sicómoro ¿qué representa? las raíces de la amargura entonces era un chaparrito que buscaba ver a Yeshua quien era Yeshua pero tenía un serio problema una profunda amargura en su corazón vean esa predica está riquísima ¿sí? pero no podía a causa de la multitud pues era chaparrito y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle o sea que él lo estaba buscando desde su amargura ¿ya? lo estaba buscando desde su amargura porque había de pasar por ahí cuando Yeshua llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo saqueo apúrate desciende bájate de tu mula desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Yeshua estaba viendo el dolor de su corazón Yeshua estaba viendo la amargura su dolor pero también sabes que estaba viendo el esfuerzo que él hizo para saber quién era Yeshua es decir Yeshua vio en él el motor que lo movía a buscarlo sinceramente que estuvo dispuesto a desafiar la gravedad ese hombre necesitaba una salvación ese hombre necesitaba sanidad en su corazón necesitaba ayuda como tú y como yo necesitamos si o no o no necesitas eso entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso ¿cómo le recibió? gozoso ¿por qué? ¿qué veía él en Yeshua? la oportunidad de salvarse la oportunidad de sanarse la oportunidad de crecer no físicamente la oportunidad que posiblemente ese varón estaba esperando imagínate cuántos vituperios cuántas ofensas cuántos gritos cuánto maltrato cuánto desprecio le gritaban a ese hombre todos los días ¿te imaginas? no se cansará a una persona de ser tan ofendida tan agredida tan gritada tan despreciada estaba muy lastimado ese hombre entonces en Yeshua veía la posibilidad de superar su condición emocional al ver esto todos murmuraban ¡ay! nunca faltan los lachoneros diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo puesto en pie le dijo al Señor ¡he aquí Señor! quiero que veas esto Saqueo de su nombre que ya estaba harto de su condición era publicano y rico ¿le hacía falta algo? sí por eso buscó a Machía tenía todo lo que él quería posición dinero poder autoridad influencias tráfico de influencias diputados senadores presidentes etcétera tenía todo menos paz menos cercanía con el Creador porque los publicanos no podían entrar al templo y no podían sacrificar los publicanos no podían ser redimidos y expiados imagínate las culpas el pesar de su corazón estaba grueso esto parece que nos estamos describiendo ¿verdad? pareciera así no de lo político de lo interior aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres fíjate bien lo que está diciendo ¿cómo lo recibió? con gozo y luego le dice señor la mitad de mis bienes le doy a los pobres ¿qué estaba haciendo ahí él? no sí justicia sed acá sí tesoros en los cielos o sea tenemos que ser bien precisos ¿qué le dijo al joven rico? haz tesoros en los cielos vende todo lo que tienes y dalo a los pobres entonces ¿qué está haciendo aquí saqueo? la mitad de mis bienes o sea de mis riquezas va a los pobres le está diciendo al maestro y el maestro ¿qué estaba pensando el maestro? ¿qué debemos de pensar nosotros? ¿qué está haciendo saqueo? haciendo tesoros en los cielos tenemos que empezar a filtrar estas cosas con la mente del machíac cuando machíac escucha saqueo y dice ah este hombre está haciendo tesoros en los cielos voluntariamente y ojo con lo que sigue porque él hace dos cosas haré tesoros en los cielos ¿sí? la siguiente parte está medio pillina pero es muy valiosa y si en algo he defraudado alguno o sea que su trabajo era ese robar ser excesivo en el cobro de impuestos si en algo he defraudado alguno y entramos al campo de la Torah la pequeña lección de Torah que te di ahorita aquí está en acción ok se lo devuelvo o sea este hombre está haciendo Torah está entrando al campo de los mandamientos donde él no estaba antes porque estaba en anarquía pero mira ¿cuánto dice la Torah que tienes que regresar? el capital más la quinta mira lo que él está diciendo se lo devuelvo cuadriplicado ¿cuánto dio de más? un chorro 400% contra la quinta ¡ay papá! entonces tesoros en los cielos más una forma de práctica de justicia atípica al practicante de Torah y típica con el discípulo del maestro ¿lo entendiste? ¿lo entendiste? Yeshua le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa ¿por qué? ¿por qué llegó la salvación a esta casa? porque este hombre este hombre recibió al machía en su corazón alegre y sin pesar y además lo primero que hizo después de recibir al maestro fue corregir fue reparar el daño que había hecho a muchas personas en Jericó y dijo les doy cuadruplicado lo que les robé lo que defraudé lo que les quité entonces una mitad fue enviada a hacer tesoros en el cielo y favorecer haciéndose de acá y la otra mitad de sus riquezas más los intereses obviamente no era tonto a donde fue destinada a devolver capital más más allá de lo que dice la Torah fue un hombre que hizo una justicia superior a la que la Torah demanda ese es un verdadero discípulo del machía este fue un hombre que reparó que corrigió el daño que le hizo al prójimo entonces dice el machía hoy ha venido la salvación a esta casa ese hombre dejó de ser pecador ese hombre dejó de ser ladrón ese hombre ha retornado al padre porque me ha recibido a mí ha hecho tesoros en los cielos y ha hecho teshuva la salvación está con quien ha recibido al machía hace lo que el padre pide de nosotros y corrige su vida hacer esto todos los días de nuestra vida es vivir en salvación recibir salvación y tener vida en abundancia mientras no entremos a este esquema de vida tus salvaciones no van a llegar dale un aplauso al creador Abba en el nombre de Yeshua Hamashia te damos las gracias por estas revelaciones por esta luz por esta guía por esta estrategia que nos da Señor para llevar nuestras vidas de una manera justa y precisa para así Señor ser garantes de tus favores de tus concesiones de tus milagros de todo lo bueno que tienes para nosotros conforme a tus promesas te alabo y te bendigo porque estas cosas nos han sido reveladas a nosotros y fueron ocultas a los ojos de los soberbios en el nombre de Yeshua te agradecemos mi Señor y te pedimos la fuerza necesaria para hacer lo que saqueo hizo en su vida de una vez por todas y en definitiva Amén Amén y Amén dale un aplauso al creador Amén